Que Dios está vivo y que está reventando de amor por cada uno de nosotros. Él tiene hambre de nuestro amor, sed de nuestro amor. Y su deseo más grande es poder hacer que el cielo resplandezca en nuestras vidas. Eso es lo que hacemos en Ministerios de Amor. Estamos abocados y tratando por todos los medios y luchando contra viento y marea para que el cielo pueda estrellarse en la vida de estos niños y puedan ver una vida, tener una vida completamente diferente. Pero no solamente en la vida de estos niños, en la vida de ustedes también. Porque ustedes son una parte vital. Ustedes son un motor que impulsa esto. Me encontré con una madrina y me decía, llevo 15 años. ¿Dónde está? 15 años caminando con ustedes. Y yo les decía, pues a lo mejor no me acuerdo de haberla visto, pero desde luego la veo y la reconozco. Porque somos parte, porque llevamos dentro de nosotros una misma simiente. Yo no creo que ninguno de ustedes solamente dé por casualidad o porque les sobra el dinero mensualmente, sino porque hay un pedazo de su corazón que está ligado a Ministerios de Amor. Y yo quiero agradecerles este caminar y recordarles cómo hoy, un año más, celebrándolos a ustedes que son esta parte tan linda y tan importante del Ministerio, decirles, necesitamos unirnos. Necesitamos unirnos, no solamente económicamente, sino necesitamos unir nuestras peticiones al cielo, al Dios del cielo, para que Ministerios tome la forma con la que fue creada. Ustedes deben de recordar que el Ministerio de Amor ha sido peonera en todo esto. Y que a mí me llena de gozo cuando veo que ha podido inspirar a otras personas, abrir instituciones, hacer el trabajo social, me llena de gozo. Me llena de gozo porque veo que de alguna manera hemos podido poner una semilla. Me llena de gozo ver que cuando comencé hace 25 años, 26 años, amados, nadie hacía esto, no había ni altruismo en México, no había ni IAPs, ni asociaciones civiles, ni fundaciones, ni instituciones. Y hoy veo lo que se ha hecho y digo, ¡guau! De repente hay ideas que el Ministerio de Amor ha tenido y ha expuesto y ¡pum! Llega alguien y se las roba y me dicen, ¡Mami, Ceci, qué coraje que se robaron su idea! Y digo, ¡no, no! ¡Qué bueno que alguien la pudo hacer! ¡Qué bueno que alguien la pudo hacer! Cuando nosotros hicimos los primeros cinco teletones y después de los teletones llegó Televisa y hacen los teletones y me decían, ¡qué coraje que le robaron los teletones! Y me decían, ¡no! Algo va a venir mejor, pero qué bueno que están haciendo el bien en esa rama. Y realmente nosotros tenemos que pensar que no solamente estamos impactando la vida de estos niños, sino que tenemos que traer un cambio en nuestra cultura. Porque hay muchas cosas que la gente juzga a la ligera sin entender, ¿no? Y fíjense, yo les voy a contar algunas cosas para que entiendan cuando hablo de un cambio de cultura a qué me estoy refiriendo. Hubo una convocatoria muy grande donde iban a dar un premio, iban a premiar a la mejor fundación o asociación civil. Y entonces, pues, hubo mil gentes que nos anotamos para el concurso. Y entonces nos llamaron y nos dijeron, ¡la tienen ganada, eh! La tienen ganada porque Ministerios de Amor ha presentado absolutamente todo en orden, todo legal, todo transparente, la tienen ganada. Y además traen una trayectoria de tantos años. No, la tienen ganada. Y nosotros, ¡guau! Estábamos, pero, contentísimos. Y de repente nos hablan y nos dicen, ¡los eliminaron! ¿Cómo? ¿Pues qué hicimos mal? No, pues, nada. Pero algo tenemos, ¿por qué nos eliminaron? ¿Por qué creen que nos eliminaron? Porque los niños están bien. Y entonces yo digo, ¡qué absurdo, ¿no? ¡Qué absurdo! Porque, digo, uno quisiera ayudar a todos, por todos lados. Pero cuando uno ve que algo funciona, pues uno ayuda con más gozo. ¿O no? Lo mismo nos pasó en una casa, de las casas que abrimos en Monterrey, si no me equivoco. Y entonces, de repente, yo convoqué al DIF, convoqué a las autoridades, porque cuando yo llevo, cuando el Ministerio de Amor llega a un lugar, se pone en contacto con las autoridades, saca los permisos pertinentes, hacemos las cosas, lo más correcto que se puede, si algo se nos pasa, es por ignorantes, no por mala onda. Y entonces, no venían, y no venían, y le mandamos una invitación a la Primera Dama, del Estado, y no venían, y no venían. Y alguien me dijo, no van a ir. ¿Por qué? No, no van a ir, porque están en contra del Ministerio de Amor. ¿Por qué? Pues, ¿qué hicimos? Y entonces, me dijeron, no, es que, este, piensa, pues, que usted está loca. ¿Por qué? Sí estoy loca, pero ¿por qué? Pues, porque piensa que usted está sacando a los niños, metiéndolos en estas casas, grandes, bonitas, mandándolos a buenas escuelas, etcétera, etcétera. Y entonces, se está rompiendo su habidad, cuando esos niños tendrían que seguir viviendo en condiciones, en las condiciones de ellos. Y le dije, pero no, si las condiciones no son de ellos, fueron circunstanciales. Pero si el Ministerio de Amor no los, no les da un panorama nuevo y los saca de ahí, ¿para qué existimos? ¿Para darles de comer? Pues, hay mucha gente que les puede dar de comer, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay una cultura, que como que no checa, porque no, como que no tiene un pensamiento coherente, ¿verdad? Esas han sido las pequeñas cosas con las que hemos tenido que luchar. Luego hay muchas otras cosas que no les voy a contar, porque me pasaría yo mucho tiempo aquí y hoy venimos a celebrarlos a ustedes. Otro día les doy una conferencia, si quieren. Pero lo cierto es que en medio de todas las adversidades, en medio de todas las vicisitudes, en medio de todos los problemas, en medio de todas las tribulaciones, hay dos cosas que a mí me confortan. La primera es ver a los niños, a nuestros niños. Verlos como salieron adelante. Giovanni no te esperaba aquí, mi amor. Ahí está un ejemplo. Giovanni creció. ¡Wow! ¡Qué guapo estás! Ver cómo salen adelante. Y hay otra cosa que me conforta mucho, y son ustedes. Saber que se esfuerzan, saber que están por la causa, saber que están por ellos, saber que son parte de la familia, saber que somos uno en esta parte de la causa por la que luchamos. Y por eso es que este día nosotros venimos con gozo, con amor, habiendo dedicado tiempo ellos a traerles a ustedes a lo mejor un bailable que no es de Nureyén. No es de los bailarines clásicos más importantes, pero que está hecho con todo su amor. Así es que yo quiero que ustedes mismos se den un aplauso a ustedes mismos. Y quiero pedirles un favor. Quiero que se pongan de pie. Yo no sé cuáles son sus creencias, no me voy a meter con ellas, no me voy a meter con ninguna religión, yo no soy religiosa, pero hay una cosa que sí sé y es que sobre todas las cosas en mi vida amo a Dios y yo quiero que parados le demos una ovación al que mantiene, al que sostiene sus vidas, la mía y este ministerio. ¡Bien! 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 Gracias. Dios, creador de todas las cosas visibles e invisibles, Dios del Universo, Rey entre todos los reyes y Señor entre todos los señores, te reconozco en este día. Dios, te pido que tú tomes lugar en la vida de cada persona que está aquí y en los que no pudieron venir, que tu amor resplandezca sobre cada vida, sobre ministerios de amor. Señor, te pido que el cielo se estrelle sobre nuestras vidas todos los días para que tu reino sea visto y establecido a través de nosotros. Dios, gracias te damos Señor porque un año más nos has sostenido, nos has traído hasta aquí, has soplado tu aliento sobre nosotros y mantienes a todos estos niños con la esperanza de vida más fuerte que puede haber, con un horizonte nuevo, con un panorama nuevo. Señor, yo te pido Señor en el nombre de Jesucristo que tú bendigas a cada persona que está en este lugar, que bendigas su generosidad, que bendigas su dedicación, que bendigas su fidelidad, que bendigas su paciencia, que bendigas su amor, que bendigas la causa por la que están aquí y que bendigas suрокes, que bendigas su baby y que bendigas su amor y que bendigas suology y que sus vidas en todas sus necesidades y en todo lo que les falta sean llenas gracias a ti. Y yo los bendigo a ustedes, a cada uno de ustedes y les digo gracias padrinos por caminar un año más juntos. Espero que todos los años caminemos juntos. Ah, y acepto sugerencias de cómo quieren el próximo Día del Padrino. Gracias por ver el video.